¡Aleluya! Tú es el cambio operado en mi ser Y siento mi vida el Señor A limpiar una paz que yo ansiaba tener La paz que vendrá con tu amor Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Soy feliz por la vida que Cristo me dio Él vino a mi corazón Una vez más Él vino a mi corazón Soy feliz por la vida que Cristo me dio Él vino a mi corazón Señor Tú eres digno Él ha lavado Él vino a mi corazón 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 El vino a mi corazón El vino a mi corazón Por la vida que Cristo me dio Juan, el vino a mi corazón El vino a mi corazón El vino a mi corazón Y por la vida que Cristo me dio Juan, el vino a mi corazón Y a su nombre Amén